Para volar, a volar, vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es 13 de junio y es un gusto compartir esta mañana con ustedes en esta jornada informativa de tres horas dedicadas a la noticia y a temas libres de censura. Comencemos este espacio creado para nuestros cubanos desde las tres plataformas de Martí. Esto es un avance de lo que será hoy Levántate Cuba. Hoy en Levántate Cuba, repercusión en el mundo tras histórica cumbre entre el presidente Donald Trump y el dictador Kim Jong-un. Detalles en minutos. Restos humanos se acumulan en el cementerio Colón de la Habana. Ilegalidad e insensibilidad persisten en famosa necrópolis. No, 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 sin que me quede nada por dentro. Malo, malo, malo. Café con sabor amargo. Ciudadanos en la isla se quejan de crisis en producción y distribución de la bebida más popular entre los cubanos. Elecciones en Colombia. Candidatos a la presidencia, a las puertas de votación que define el futuro político del país. El país, ícono del periodismo y la comunicación de los medios, habla en primera persona sobre su vida y su trayectoria. El testimonio en vivo de la reina de la radio. Aquí en Levántate Cuba. A las 7 con 2 en la mañana comenzamos con la actualidad noticiosa que aparece en martinoticias.com con el periodista Rolando Cartaya. Leo el titular. Colombia arresta a cubanos vinculados a las FARC que exportaba cocaína a los Estados Unidos. Buenos días, Cartaya. Muy buen día. Mucha presencia cubana en Colombia. Bueno, por ejemplo, en la embajada cubana, que es el tercer centro de espionaje más importante después de México y Perú, en los últimos meses llegaron cuatro más. Normalmente hay 15 y hay cuatro más, cuatro diplomáticos más. Se dice que según el investigador Luis Domínguez, para atender a los partidos a los que Cuba le interesa. En este caso habrían sido las FARC que lamentablemente no llegaron a ninguna parte. Al contrario, solo recibieron huevazos. Y Gustavo Petro, que sí es un candidato, obtuvo casi 5 millones de votos en la primera vuelta electoral. Pero este no es lo que le llaman un espía con cobertura diplomática, sino lo que le llaman ilegal. Esto es lo que me parece a mí. Por el momento. En este mundo de las sombras, tú sabes cómo es. Solamente podemos decir como la Biblia. Por sus frutos los conoceré. Exacto. Entonces, este hombre llega, se llama José Noé Santi Esteban. Llega hace cuatro años a Colombia y desarrolla un tremendo negocio en Medellín de venta de caballos de paso fino. Esa fue su debilidad inicial. Sí, ese es el negocio de él. No sé de qué manera en cuatro años tú puedes levantar un negocio así en un país como Colombia, que es bastante... Competitivo. Sí, bastante competitivo. Y resulta que el departamento del diario El Tiempo, que se dedica a justicia, anuncia ayer que este hombre ha sido detenido por estar ayudando y estar financiando la producción de cocaína y la exportación de cocaína, que está a cargo de un frente disidente, entre comillas, de las FARC, a través de pistas en la frontera con Venezuela y que van directamente al cartel Jalisco Nueva Generación. Es decir, que hay un vínculo bastante establecido, pero ¿de qué forma la DEA llega a ver a este hombre como sospechoso? ¿Cuándo les empieza a llamar la atención? Sí, según cuenta El Tiempo, esto vino por una operación armada. Esto viene sucediendo desde que el gobierno de Uribe pues le quitó la existencia, o sea, eliminó la existencia de un foco de las FARC que estaba en territorio ecuatoriano en el año 2008. Bombardean la zona, por cierto, mueren mexicanos que estaban allí de visita enviados por un cubano en México y en las computadoras de Raúl Reyes, que era el comisario político de las FARC en aquel momento, encuentran toda una cantidad de evidencia en las computadoras, entre ellas que Chávez planeaba reunirse con ellos, que Venezuela le había entregado 300 millones de dólares a la FARC, y también se habla del envío de cocaína a, o sea, correspondencia cruzada entre las FARC y Chávez para el envío de cocaína a México, ya en aquel momento. Y entonces eso viene sucediendo. Vuelve a repetirse la situación con el caso de uno de estos jefes de las FARC, llamado Cusumbo, lo eliminan en una operación de la Armada, le incautan computadoras, y en las computadoras había registros contables que son los que acusan a este señor, a Santi Esteban, de estar financiando la producción y el envío de la cocaína. Además, este hombre, según dice este reporte del tiempo, tiene una petición de extradición de Estados Unidos por una corte aquí en la Florida. Y también, según el reporte, vi que tenía pasaportes falsos de otros países. Sí, esa es la otra cosa que también te enciende la alerta roja, ¿no? O sea, un hombre que supuestamente es un negociante, ahí lo vemos, estas son fotos de su Facebook, donde él casualmente, él no las publica él mismo, pero él repostea posts de otras personas que son en contra de Gustavo Petro, a favor de Jaime Duque, se dice que es uribista y que es del estrato 1. En Colombia, el estrato 1 es el más rico. Sí, imagínese, llegar al estrato 1 es un sueño, una utopía para los colombianos. Entonces, bueno, esto fue encontrado, como te dije, en las computadoras de este jefe de las FARC, disidente. Habría que ver qué disidencia, porque las tres fuentes principales de entrada de las FARC, que eran millonarias además, eran el secuestro y la extorsión, el cuatrerismo y también, y principalmente, la producción y exportación de cocaína. Es decir, que era todo un experto en este tema, Cartaya, pero teniendo en cuenta lo que hablábamos al inicio, de este centro de espionaje que está establecido. Sí, ahí estamos viendo a Joel Marrero, es el señor que es supuestamente el delegado consejero de prensa de la Embajada de Cuba en Colombia y es además el jefe de centro. ¿Y cuán peligroso puede ser esto teniendo en cuenta que Colombia se enfrenta ahora a unas elecciones que son cruciales para el futuro del país? Exactamente, o sea, este domingo próximo, pues tenemos, se celebrará la segunda vuelta electoral en Colombia. Cuba, sin duda, ha estado presente tratando de influir en estas elecciones. Hace poco vimos a este señor Gutiérrez, Raúl Gutiérrez, que supuestamente era un comando de ISIS que iba a poner una bomba en un lugar frecuentado por norteamericanos y de pronto en una entrevista que le hacen dice que no, que es lo que es, es un agente del exilio cubano. Sí, cambió. Sí, que lo que iba era hacerle un atentado a Petro y que está apoyado, entre otras cosas, por TV Martí. Imagínese, y mencionó varios medios. Sí, la Fundación Cubanoamericana, los paramilitarios, o sea, todos los blancos de la propaganda oficial castrista están apoyando a este señor en una organización que nadie conoce, que dice que se llama MJ51 y que nadie conoce hasta ese momento. Pero hay un trasfondo o hay un precedente respecto al interés del castrismo por Colombia y por qué. ¿Y de cuánto data esto? Esto data desde que Fidel Castro participó en el Bogotazo, estaba de visita para un evento estudiantil con Alfredo Guevara y participó en aquella revuelta que hubo, estoy hablando de los años 40 más o menos, 40 y pico, era todavía un estudiante y desde entonces él tuvo como una fijación con Colombia y por supuesto financió y buscó la manera de armar y entrenar a grupos terroristas, grupos armados, guerrillas, pero que derivaron al terrorismo como fueron las FARC en su momento, como fue el M-19 al que perteneció o de donde surgió Gustavo Petro y también el ELN que ahora dice que quiere conversaciones de paz con el gobierno. ¿Por qué el interés del castrismo y en este momento por qué se exacerba ese interés de tener un control en Colombia? Mira, está Venezuela, a menos que pase algo inesperado, Venezuela está perdida mientras continúa este régimen allí y este régimen desde los tiempos de Chávez ya estaba buscando influir en Colombia. Colombia es un país muy rico, es un país muy importante en Latinoamérica y ha logrado la izquierda pues ganar terreno, o sea esta votación de más de 4 millones de votos a favor de Petro, eso es inusitado, en Colombia nunca ha gobernado la izquierda, están buscando la manera de controlar a este importante país, imagínate si fuera Venezuela y Colombia, si lo que era la antigua Nueva Granada, la antigua Nueva Granada era lo que es hoy Venezuela y Colombia, si pudieran controlar eso pues tendrían inmensos recursos a su disposición y no renuncian, digamos, no renuncian a poder llegar ahí. Estábamos viendo una foto, este señor es Joseguera, el cartel de Jalisco Nueva Generación y anteriormente estábamos viendo fotos de Fernando Rabelo Renedo, el embajador de Cuba en Colombia, el primero que hubo cuando se reanudaron las relaciones. Que fue en el 75 o algo así. No, ni siquiera, no llegaba al 75, finales de los 60 y principios de los 70 y este hombre hizo un contacto con un narcotraficante y en aquella época pues consiguió que los narcotraficantes fueran apoyados en Cuba por la Marina de Guerra de Cuba, incluso que enviaran cocaína en menor cantidad, mucha marihuana y metacualudes a los Estados Unidos a cambio de que estos narcotraficantes pues pusieran barcos para proveer de armas al M-19 de Petro. Esto es, digamos, el riesgo que está corriendo Colombia si elige a un señor como el señor Petro. Cuba está allí, Venezuela está al lado, hay 800 mil venezolanos que han entrado a Colombia y dentro de esto hay muchos que son enviados. Por supuesto, que dentro de esa ola, de ese éxodo que ha habido de Venezuela, pues ahí se integran también los que están a favor del madurismo, chavismo, castrismo. Exacto. Este otro Gutiérrez también había entrado como tres veces a Colombia ilegalmente, es una frontera muy porosa y de más de 2.000 kilómetros. Y entonces este otro señor ahora, José Noé Santisteban, por si alguien lo conoce, porque tiene pasaporte estadounidense, tiene pasaporte venezolano y tiene pasaporte colombiano, aunque en el colombiano es donde único aparece el nombre por el cual lo están acusando en este momento. Bueno, estaremos muy pendientes de toda la información, que sabemos que en los próximos días se va a ir conociendo mucho más y a medida que llegue el momento crucial que va a vivir Colombia este fin de semana, pues quizás tengamos más detalles de cómo está la influencia cubana, venezolana en ese país. Ojalá que el colombiano decida con cordura por el futuro de su país. Eso esperamos. Sí, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes muchas gracias también. Y agradezco a aquellos que se conectan con Levántate Cuba desde la isla de Cuba y están escuchándonos y viéndonos a través de la señal de radio y televisión Martí. Un abrazo muy grande para todos. Aquellos que me han enviado correos electrónicos desde ayer, gracias por hacerlo. También a los cubanos, cubanas y todos aquellos que buscan información libre de censura y que están conectados a nosotros a través de nuestra página de Facebook, Martín Noticias. Pues muchas gracias. Saludos para todos. Para Madeline, que siempre está en sintonía con nosotros. Un saludo muy especial, por supuesto, para Nelson, para todos aquellos que prefieren levantarse todos los días con Levántate Cuba. Es un privilegio poder hacerlo y también un agradecimiento muy grande el que enviamos a través de este programa a nombre de todo nuestro equipo. Los saludo en instantes a aquellos que se han conectado y que están... José Carlos Ortega, parte de nuestra familia. Un abrazo muy grande para ti, Yaquisito. Rodolfo Hernández, gracias. Un saludo para ti. Le dice saludos, Ivette. Argelio Borrero nos dice saludos también. Ah, Rodolfo está desde Madrid y siempre en sintonía con nosotros. Gracias. Madeline, Luis Ritter, Lisbeth Betancourt Fernández, Jorland Sayas, gracias por estar conectados todos con Martí, con Levántate Cuba. Vamos a hacer una pausa. Regreso en instantes para seguir con ustedes hasta las 10 de la mañana. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora, desde tu móvil. Descárgala ya. Radio Martí, tres décadas informando al cubano. Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista, lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión, lo único que ellos desean ponerle, entiendes, cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escucha Radio Martí a diario. Radio Martí. Tres décadas informando a Cuba. La recién finalizada octava cumbre de las Américas terminó con la mayoría de los participantes criticando la situación de Cuba y Venezuela. En el segundo día de los foros en la octava cumbre de las Américas, turbas organizadas por el régimen castrista interrumpieron las palabras de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, pidiendo la exclusión de Rosa María Payá. Mientras tanto, en la residencia del embajador de los Estados Unidos en Perú, el subsecretario de Estado interino, John Sullivan, se reunió en privado con miembros de la oposición cubana. Una reunión, yo creo, productiva, abierta, directa, sobre todo enfocándonos en los problemas que tenemos en este momento, en las soluciones que deben haber, pasos concretos. Creo que lo que ha hecho el castrismo en esta cumbre reafirma que no hay absolutamente ninguna posibilidad de reforma. Se está mostrando nuevamente al mundo toda la violencia, toda la esencia del régimen. Esto fue una presentación de Radio y Televisión Martí. Mi nombre es Nicolás Marbach, y somos Martí. Yo soy Orlando Peña, para mí es un orgullo trabajar con Heremio Navarra González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en un grupo aquí, le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan, y le dicen, Guajero, consigue una foto del año, no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Continuamos en Levántate Cuba con un tema muy importante para nuestros cubanos, cubanas y todos aquellos que necesiten educación sobre la sexualidad. Y la tendencia de contagio por enfermedades de transmisión sexual es una realidad que va en aumento en la isla. Reportes recientes muestran un alto índice en contagios con, por ejemplo, sífilis. En 2017 se conoció que la cifra de contagiados por esa enfermedad en Cuba se disparó, escuchen esto, en 352% durante los últimos ocho años. Aquí está con nosotros el doctor Alberto Domínguez Bali para darnos a conocer algunas claves para educar a nuestros cubanos. Y es válido, muy importante, doctor, que le demos los buenos días primeramente. Muy buenos días. Porque la educación hay por encima de todo. Pero, ¿qué es la sífilis? ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, la sífilis es una de las enfermedades venéreas o sexualmente transmitidas más conocidas en la historia de la humanidad. Es la infección producida por una bacteria que se llama treponema pallidum, que es capaz de entrar al cuerpo a través de contacto íntimo, especialmente de los genitales, no necesariamente de los genitales, cualquier contacto íntimo con la piel de alguien que esté infectado. Produce una úlcera que es indolora, no duele, ¿no? Y la úlcera se puede curar sola, razón por la cual muchas personas que no están atentos a este tipo de signos no acuden al médico, no reciben tratamiento. La enfermedad sigue progresando y puede inclusive llevar años después a trastornos neurológicos severos y muerte. Eso se veía hace apenas 40, 50 años atrás frecuentemente. Sí. Ya no se ve tanto porque pues hay un control, la gente sabe mucho más. Pero en lugares donde la promiscuidad se promueve o donde el control de la salud no es adecuado, donde el control de este tipo de enfermedades y el seguimiento de los contactos no es efectivo, por supuesto, pueden haber brotes de este tipo. Y teniendo en cuenta que en Cuba se conoció este brote de sífilis, ¿cuán grave es que se transmita o realmente se transmite de madre a hijo durante el embarazo? Bueno, se puede transmitir de madre a hijo y de hecho existe un síndrome que se llama síndrome fetal por sífilis, en donde hay alteraciones severas y malformaciones en el niño por tener la mamá sífilis no diagnosticada y por consiguiente no tratada y puede afectar y matar al nene. Y no es tratable cuando la mujer está embarazada, ¿no es posible? Sí, sí es tratable. Es tratable en la misma forma en que se le trata a un adulto o a una mujer no embarazada. Pero se necesitan controles prenatales, se necesitan pruebas que determinen que la madre está en buenas condiciones y no tiene la enfermedad. Otra de las enfermedades que es muy conocida en la isla y en el mundo entero es el virus del papiloma humano. Es así como se conoce. Y yo le preguntaba, y es muy importante que toquemos este tema porque hay un desconocimiento al respecto, no solamente padecer este virus, que no sé si se cura o no, sino la incidencia que tiene esto en el cáncer. Bueno, el virus del papiloma humano es el productor ya demostrado, claramente demostrado desde hace varias décadas, del cáncer del cuello uterino, de varios cánceres de la vulva, de la vagina, el cáncer del ano o el cáncer del recto tiene una gran relación con el virus del papiloma humano. Los cánceres de las cuerdas vocales tienen relación con el virus del papiloma humano. Es probablemente uno de los virus a los que más estamos expuestos continuamente porque es un virus que se encuentra donde quiera que usted va. ¿Y no se cura? Sí se cura, sí se cura. De hecho, es muy autolimitado. Se autolimita su infección y su reproducción. Lo otro que hay que entender es que no es un virus. Son al menos 120 o 130 diferentes tipos de cepas de HPV, del virus del papiloma humano. Y de ellos, algunos son carcinogénicos, es decir, algunos son capaces de producir cáncer. El 6, el 8, el 13, el 18, se saben que son virus que pueden producir cáncer. Contra ellos se ha producido una vacuna que ha ido evolucionando desde el 2006. En la actualidad, la vacuna es contra nueve de estos virus, los nueve más importantes de estos virus. Algunos de ellos contra aquellos que producen cáncer, algunos de ellos contra aquellos que producen más frecuentemente verrugas en la piel o en los genitales. Y no se justifica que ningún ser humano no se vacune contra esta enfermedad. La cual es muy efectiva la vacuna. Afecta a hombres y a mujeres por igual. En el caso del hombre, puede producir cáncer del pene, que es extremadamente agresivo. Y eso no lo conocía. No conocía que existiera esa enfermedad. ¿Se puede curar el cáncer del pene? Se puede curar de varias formas. Se puede curar con tratamiento médico. Se puede curar con tratamiento quirúrgico. En muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, el sistema inmunológico, tanto del hombre como de la mujer, es capaz de controlar la progresión de la enfermedad. Por ejemplo, le doy un dato de muchos datos que podríamos darle, pero que es muy práctico. Más del 90% de las mujeres que resultan positivas en el papanicolao para la presencia del virus del papiloma humano, en uno o dos años, desaparece el virus por el efecto del sistema inmunológico de la vagina, controlando la reproducción y la colonización por parte del virus. Y está considerada también una enfermedad de transmisión sexual. Por supuesto, es una enfermedad de transmisión sexual, pero no es una enfermedad de transmisión sexual pura como lo es, por ejemplo, la clamidia, la gonorrea o la sífilis. Usted puede adquirir el virus del papiloma humano simplemente a través de contaminación con objetos que utiliza dentro de la vagina, por ejemplo, los tampones, o introducirse o lavarse en la zona vulvar o vaginal estando contaminada. Ahora, todas estas formas pueden ser las portadoras del virus dentro de la vagina y al cuello del útero. Para conocer de estas enfermedades, que son varias, de transmisión sexual, para usted, ¿cuál es la más peligrosa para el ser humano? Bueno, la más peligrosa, las que matan, ¿no? Las que matan. Cualquiera es peligrosa si no está bajo control médico. Pero la mayoría de ellas pueden controlarse una vez que usted tiene un diagnóstico y tratamiento o medidas de prevención. Cuba tuvo en el 2014 una disminución del número de condones. Sí. Tuvieron problemas con adquirir condones. Bueno, en el 2016 duplicaron el número de enfermedades por HIV, el número de casos de enfermedades por HIV. A pesar de que en el 2015 el ministro de Salud Pública reportó de que las enfermedades venerias en Cuba estaban en su mejor momento de control y que Cuba estaba entre uno de los países, primeros países en el mundo en este sentido. En el 2016 se supo de que tenían el doble de casos de personas con el virus de la inmunodeficiencia humana y SIDA que lo que habían tenido tres años anteriores. Así que factores de prevención como el uso del condón o conocimiento. Por ejemplo, yo le digo a mis pacientes, especialmente a las adolescentes cuando vienen a mi oficina, yo nunca he visto a una mujer que sea capaz de decirle al hombre con el cual se va a acostar por primera vez, yo me acuesto contigo, si tú vas al urólogo y te haces examinar. Eso no es como una, eso no es algo común, no es una práctica común que la pareja establezca esto como algo correcto que se debe hacer. Claro que sí, es un aspecto de educación y en este sentido una de las mejores cosas que yo le puedo decir al pueblo cubano, al pueblo de Estados Unidos, al pueblo que ve este segmento, es que no debe haber mujer y hombre también, pero no debe haber mujer que acepte tener relaciones sexuales sin decirle al compañero al cual le puede expresar, yo quiero tener relaciones sexuales contigo, pero yo quiero estar segura de que tú no tienes nada. Porque también él puede decir yo no tengo nada, yo te prometo que yo no tengo nada, que yo no me he acostado con nada, con nadie, pero hay cosas que la mujer debe de saber y que los médicos debemos de promover y educar. Sabemos con seguridad de que más del 75% de los hombres que saben que tienen una enfermedad venérea mienten cuando están en conquista con tal de acostarse con una mujer, pero eso no es lo peor, lo peor es que el 50% de todos los seres humanos que tienen una enfermedad venérea, hombres y mujeres, no lo saben. Así que él puede estarle diciendo a su compañera, con la que quiere tener relaciones sexuales por primera vez, mi amor, yo no tengo nada. Y él estarlo diciendo en buena fe y no saber que él tiene algo que la puede matar. Y eso es sumamente peligroso, hay que tenerlo en cuenta y hay que protegerse por todos los costados. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. A ustedes muchas gracias también, pero es tiempo de que nos conectemos con el estudio de radio de Levántate Cuba. Joan Andrés, listo con las informaciones. Yo regreso en unos cinco minutos. Gracias por preferir conectarse con la verdad a través de Levántate Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí, por los 11.80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com Son exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos. Hacemos nuestra primera pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días, gracias por escoger nuestro espacio para informarse. Amnistía Internacional lanzó una campaña de firmas para exigir al gobierno de Cuba la libertad del científico Ariel Ruiz Urquiola. La campaña insta a las autoridades a poner en libertad a Ruiz Urquiola, quien es un preso de conciencia encarcelado por expresarse libremente. También exhorta al gobierno cubano a garantizar que el científico no sufra malos tratos en la cárcel y que tenga acceso periódico a su familia y abogados. Además, la campaña de amnistía pide al régimen que cese la violación de las libertades de expresión, reunión y asociación. Por otra parte, un moderado optimismo global reina tras la cumbre estadounidense norcoreana. Verónica Valderas Iglesias nos trae reacciones de Corea del Sur, de China, de Rusia y también de Naciones Unidas. Las reacciones regionales al encuentro del presidente Donald Trump y el líder Kim Jong-un incluyeron declaraciones de un vocero de la presidencia surcoreana. El acuerdo del 12 de junio será registrado como un evento histórico que ayudó a romper el último legado restante de la Guerra Fría en la Tierra. Es una gran victoria tanto de Estados Unidos como de las dos Coreas. La Cancillería china resaltó los temas que a su juicio deben priorizarse. Esperamos que los líderes de ambos países dejen a un lado sus diferencias, superen sus dificultades y logren un consenso básico sobre la desnuclearización de la península y el establecimiento de un mecanismo de seguridad en la península. El canciller adjunto de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo que su país está dispuesto a prestar su ayuda para la implementación del acuerdo, algo que el Organismo Internacional de Energía Atómica también ofreció. El gobierno francés, sin embargo, hizo hincapié en que el proceso hacia la desnuclearización de la península apenas comenzó. Es un primer paso y como nos recordó el G7, Corea del Norte debe cumplir con sus obligaciones internacionales y proceder a un completo, verificable e irreversible desmantelamiento de sus programas nucleares y balísticos. Y ello requerirá de paciencia y apoyo multilateral, indicó en un comunicado el vocero de la Organización de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, haciéndose eco de la declaración del secretario general, Antonio Guterres. Verónica Valderas Iglesias, Washington. Siete de la mañana con 33 minutos, continuamos con las noticias y cuatro integrantes del Partido Autónomo Pinero fueron impedidos de viajar a un encuentro organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina en Trinidad y Topago. El activista Ramón Salazar, quien preside la organización opositora, hizo la denuncia a Radio Martín. El día siete y ocho, que teníamos una invitación para visitar a Trinidad y Topago, donde íbamos a tener un encuentro cívico-cultural. Fueron una invitación por parte de cada Centro de Desarrollo para la América Latina. Y entonces, estábamos invitados cuatro miembros de nuestra organización. El Partido Autónomo Pinero, el señor Rafael Reyes Ricardo, el señor Omar Améla Hernández, Ramón Fuerteldeno y Álvarez Benito Pequeño. Entonces, bueno, el día ocho, nos disponíamos a dirigirnos a la ciudad de La Habana para ir al aeropuerto de Otónomo Pinero para dicho viaje. Entonces, tres de nuestros miembros fueron interrestados en la terminal de la avalancha y la seguridad del estado los regresó, los llevó para la policía y no les permitió viajar. Uno de ellos, el señor Ramón Fuerteldeno, llegó a asistir a La Habana. Y en el día de ayer, a las ocho y treinta, cuando ya se disponía a abordar el avión, fue interpretado por un agente de la aduana de inmigración y le llamaron. Y le dijeron que no podía viajar, simplemente porque la seguridad del estado de Chile y la isla no se lo permitían. Y la segunda sala de la Corte Suprema de Brasil marcó para el próximo martes 19 el juicio contra la presidenta del Partido de los Trabajadores, la senadora Gleisi Hoffman, por corrupción pasiva y lavado de dinero. La Corte también juzgará al esposo de Hoffman, el exministro de Planificación, Paulo Bernardo Silva, y al empresario Ernesto Kugler, todos implicados en la misma causa penal relacionada con la operación Lava Jato. De acuerdo con la Fiscalía, los tres arreos pidieron y recibieron unos 270 mil dólares derivados de la red corrupta de Petrobras, por lo que ya fue condenado y encarcelado el expresidente Luis Inacio Lula da Silva. Es todo en cuanto a noticias, muchísimas gracias por la preferencia. Regreso en aproximadamente 25 minutos para traer más informaciones. Hasta entonces, muy buenos días, pero no se vaya. Seguimos en Levantate Cuba. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba. Esta semana Martín Noticias publicó un reportaje acerca de una serie de irregularidades en los servicios necrológicos y según el informe, y cito textualmente, hay evidencias de restos de cadáveres y ataúdes, loma de huesos y calaveras acumulados como basura en las callejuelas del cementerio de Colón. La legendaria necrópolis de La Habana, pues, parecen sacadas estas imágenes de la literatura de horror, pero resultan parte de una estremecedora realidad cotidiana y los testimonios desde la isla dan fe de que las autoridades hacen caso omiso a las quejas de la población. La necrópolis de Cristóbal Colón es una de las 21 necrópolis existentes en la ciudad de La Habana, Cuba. Este cementerio está declarado Monumento Nacional de la Isla. Con sus 57 hectáreas, es el cementerio más importante del país. Este posee un gran número de obras escultóricas y arquitectónicas, razón por la cual muchos especialistas lo sitúan como segundo de importancia mundial, precedido solamente por el de Santa Liena, de Genoa, Italia. Sin embargo, a pesar de la importancia histórica y el respeto a quienes ahí descansan, se están produciendo en esta necrópolis hechos vandálicos a la vista de todos sin ninguna impunidad, como son la incorrecta manipulación por trabajadores de este cementerio en el momento de exhumar los restos para su posterior ubicación en Osarios o su incineración. No se ponen ni guantes ni nada, el loco es ese, después se ponen a partir la fraca, se van separando los dedos, fraca, 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 y los echando en todas las cajitas. Las cajitas esas, se ven y las ordenan a guardar, no sé, es que cuando un tiempo no, después las familias no vienen y los meten todos ahí para ir para ir. Sí, es lo que estaba hablando de cuando las familias no vienen, después de los dos años, cuando las familias no vienen a sacarlo, lo hacen así, lo sacan ellos mismos y lo encineran. No solamente el inadecuado manejo de los restos que se pudiera considerar como sacrilegio por la forma en que se están realizando, como explica este testigo a quien por seguridad protegemos su rostro, son elementos de total irresponsabilidad y falta de principios éticos y morales, sino también la colocación apilada de cajas mortuorias, muchas de estas incluso con pertenencias y restos óseos de los fallecidos, permanecen por días en ambos lados de la calle de estas tumbas hasta que sean recogidas, e incluso son tiradas en contenedores como si de basura se tratase. Desde La Habana, Cuba, reportó un equipo de En Caliente Prensa Libre para Martí Noticias. Pero no siempre ha sido así la necrópolis de Colón, ese monumento nacional que es reconocido mundialmente, pues tiene una historia maravillosa que contarles a todos y que Lucy García nos trae esta mañana. Lucy, buenos días. Buenos días, qué bueno estar aquí con ustedes compartiendo. Y cuando uno ve todas esas imágenes que hemos visto, pues llegamos a la conclusión que efectivamente las grandes maravillas, las grandes cosas creadas en Cuba, pues fueron antes del triunfo de la famosa revolución. Tenemos una vía blanca, tenemos una carretera central, tenemos el túnel de La Habana, el incipiente mundo de los tranvías y qué sucede cuando llegamos y vemos las imágenes del cementerio de Colón, pues nos damos cuenta de que está prácticamente, se está destruyendo una de las grandes maravillas que tenemos. Amén de lo triste, amén de lo triste de herir la sensibilidad por los restos de las personas que descansan ahí. Así que vamos a ver este pequeño paquetico que tengo preparado para ustedes. En la ciudad de los muertos se abren las grandes puertas enrejadas y la campana de la capilla deja escuchar el repique de las 33 campanadas que nos hacen recordar al Cristo Redentor. Así despierta la vida un nuevo día en la necrópolis sabanera Cristóbal Colón. Mirar no siempre significa ver, por eso a veces para algunos pasan inadvertidos los valores históricos, artísticos, arquitectónicos que atesora esta gran necrópolis. Se hacen entonces indispensables para quienes lo visitan los recorridos especializados que abarcan cada uno de los cuatro cuarteles establecidos en el diseño original de la necrópolis, ilustrándolos de una manera instructiva y a la vez amena. Además de admirar la belleza de las obras escultóricas de grandes artistas como Fernando Boada, Teodoro Ramos Blanco, Florencio Gelaber, José Vilalta y Saavedra y Rita Longa, entre otros. Se podrán conocer sucesos históricos, curiosidades de personalidades varias, mitos y leyendas, así como descubrir el significado de las alegorías en el arte funerario. Las edificaciones de este cementerio muestran una variedad de estilos arquitectónicos que ponen de manifiesto la jerarquía social de sus propietarios, que de la misma manera en que construyeron sus propiedades en la ciudad de los vivos, quisieron hacerlo en la de los muertos, como una necesidad del hombre de trascender más allá del último aliento de vida. A la tenue sombra de los árboles, cuya existencia en muchos casos ostentan más de un siglo, el visitante podrá descansar y continuará absorbiendo la historia que emana de estas tumbas. Podrá detenerse a descubrir alrededor de un mismo sitio a casi toda una familia. Y es que al parecer, tanto en la vida como en la muerte, algunos necesitan mantenerse unidos. A través de estos sitios mortuorios y de las propiedades cementeriales, los estudiosos pueden investigar en la genealogía de una familia, reconstruirla y establecer vínculos con otras. Cada una de las manifestaciones de la vida de una nación está allí, en la ciudad de la muerte. Arte, política, religión, cultura e identidad. No debe olvidarse que el desarrollo de los sitios funerarios partió del pensamiento filosófico y religioso, siempre en constante evolución. En este cementerio que correspondiera en sus inicios a la Iglesia Católica, es lógico encontrar su huella, entrelazada, fusionada a los elementos afro-hispánicos que han conformado nuestra idiosincrasia. La necrópolis Cristóbal Colón, ubicada en sus inicios en la periferia de la ciudad habanera, fue absorbida paulatinamente por el crecimiento citadino, de tal manera que logró integrarse progresivamente al entorno de la capital. En cada obra erigida, los rasgos más sobresalientes de épocas pasadas se ponen de manifiesto. En este viaje, en el que la muerte permitirá un reencuentro con la vida, nos adentraremos en la historia y cultura cubana. Como espejo de la ciudad de los vivos, el cementerio refleja un conjunto de aspectos sobre hechos objetivos y fenómenos del desarrollo social, que una vez más demostrarán la formación y el fortalecimiento de la identidad nacional, la cubanía. El arzobispo de La Habana, Manuel Ruiz Rodríguez, escribió en 1928, es el cementerio el mejor compendio de la historia de un pueblo. Las piedras de los cementerios hablan. Y esta ciudad nació el abierto, Lucy, construida en su gran mayoría en mármol de Carrara, menos mal, que ha sido un material que no se echa a perder con el tiempo. Sí, sí, no, imagínate, pero de todas maneras sí se puede deteriorar. Y cuando vemos estas cosas y vemos que tenemos un lugar maravilloso, yo estuve revisando y hablan de que el cementerio de Colón está en el segundo lugar en el mundo. En otros aspectos hablan de que es un tercer lugar. Tenemos algunas fotografías, para los que nada más nos están escuchando, de algunas tumbas muy importantes que tienen anécdotas que hablan, esa que tenemos en pantalla es la del dominó, la que vimos. Esto es una entrada que hay que pagar los extranjeros que quieran visitar la necrópolis Cristóbal Colón en La Habana. Vimos anteriormente una fotografía de un monumento a Yarini. Ustedes se imaginan que hay una tumba a Yarini, el mayor chulo del barrio, del barrio donde estaba la famosa casa marina. El cementerio está lleno de historia. Y este monumento también, Lucy, que es tan conocido mundialmente, que está a la entrada, que según dicen, representa los tres principios teologales. Sí, efectivamente. Tiene lo que es la fe, la esperanza y la caridad. La fe, esperanza y caridad está en lo que es la entrada. Tiene también su capilla. Tiene una cantidad de tumbas. Mira, la que estamos viendo en pantalla es la única tumba en forma de pirámide que la hizo un arquitecto para sí. Veíamos la del perro. Y veíamos la del perro. Después vamos a hablar un poquito porque eso se llama la tumba de la fidelidad. Qué bello. Tiene su historia también. Así que vamos a hacer un recorrido por la tumba de los bomberos, la tumba de la milagrosa, la tumba del dominó, que ya la pudimos exponer en algunas fotografías. Y vamos a hacer un pequeño descanso para adentrarnos en este mundo que es tan interesante y tan majestuoso. Lucy, hacemos una pausa, pero regresamos contigo y mucho más de esta necrópolis de Colón conocida mundialmente por su majestuosidad. Al regreso de la pausa. Descarga gratis en la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis en la aplicación de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora. Desde tu móvil. Descárgala ya. Radio Martín. Tres décadas informando al cubano. Radio Martín es el medio que el cubano tiene para saber, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte. No te dan ningún tipo de información. El que quiera estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martín. Y no está hereje en la información. Radio Martín. Tres décadas informando a Cuba. Vamos, levántate. Levántate y camina. Venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina. Derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. 7 con 48 minutos. Continuamos con Lucy García hablando de la necrópolis de Colón. Lucy, hay millones de personas enterradas ahí. Efectivamente, y hay grandes celebridades. Ahí está Carpentier, está Dulce María Loinaz, está la tumba de Capablanca. También que, por cierto, la tumba de Capablanca tiene un rey de ajedrez encima. Tenemos algunos videos para explicarles sobre las tumbas más famosas. En las primeras fotografías que pudimos exponer, las personas que solamente nos están oyendo, pues teníamos la tumba de Yarini, que habla de Capablanca. Esta es la entrada, Lucy. Esta es la entrada actual del Museo de Colón. Ahí, déjeme decirle que este es, digamos, una exageración de mármol de Carrara. Desde la entrada hasta lo último. Y vamos ahí, para los que nos escuchan, están las exposiciones de unos vitrales también que vemos. Esta es la famosa tumba de la pirámide que la hizo precisamente un arquitecto. Ahora tenemos en las imágenes que está pleno, lleno de cosas maravillosas, de una arquitectura. Mira, esta imagen que estamos viendo también, que después entraremos a detallar, es la tumba de los bomberos. Había un señor que se llamaba Cis, que tenía un negocio. Esta también es la tumba de la fidelidad del perro. Cada una la iremos explicando. Esta era una señora que vivía constantemente con su perro y cuando ella se murió, el perro se acostaba todos los días ahí. Y la tumba dice, fiel hasta la muerte. Qué hermoso. Tenemos muchas imágenes del cementerio que muestran, cementerio es, nosotros le decimos cementerio, pero se llamaba necrópolis. La necrópolis porque necro es de muerte, polis, ciudad. Así que necrópolis es la ciudad de los muertos. Ahí vemos también algunos vitrales que tenemos. Y de veras que es realmente interesante. Vamos a ver otros videos y los que nos están escuchando, pues les voy a mostrar y les voy a ir narrando algunas de estas grandes tumbas que tenemos ahí, que son emblemáticas porque algunas tienen una peregrinación constante, tienen una fama. Una de ellas, la más visitada, es la de Amelia Goyre de la Hoz. Esta mujer murió de parto, solamente tenía 23 años, muere de parto y la entierran, el bebé muere también y ponen a los pies de su cuerpo, el de su hijo. Cuando su esposo va a exhumar los restos que la abren, a mí me cuesta hasta hablar de eso. El bebé pues lo tenía en sus brazos y eso es una peregrinación. La gente va, el que tiene un niño enfermo, un nieto, pues va a pedir. ¿Y qué pasa si el milagro se le concede? Ahí vemos en sus pies muchas tarjas de personas que quieren exponer su agradecimiento. Y el que no puede hacer una tarja, pues le deja una nota, es un regalo. Ahí estamos viendo imágenes de peregrinación porque le llaman así, la milagrosa. Lucy, también hay una capilla muy especial y visitada cuando las personas le dan su último adiós, los que lo eligen a sus familiares. Así es, y entonces ahora creo que tenemos la que viene a continuación, es el monumento del que tanto hablamos a los bomberos. Todavía tenemos creo que unas imágenes de la milagrosa, ahí está. Y esa tiene una historia. Sí, resulta ser que este señor que se llama Asís tenía un negocio donde también vendía explosivos y todas esas cosas y él quiso cobrar un seguro. O sea que fue un incendio intencional en la que perdieron la vida muchos bomberos. Esta tumba que después, la que estamos viendo es otra, la que está al frente es la famosa tumba de la divorciada, pero esa tiene su historia también. La tumba de los bomberos pues tiene arriba un ángel apuntando hacia el cielo que sostiene a un bombero y las imágenes alrededor de la fotografía son los cuadros de los que perdieron la vida. En el caso de la tumba de la divorciada, que fue la que tenía las dos palmeras, es porque esta mujer se quiso divorciar de su esposo y en aquel momento el divorcio no era permitido. Y ella viajó el mundo entero para poderse divorciar y de hecho llegó al Vaticano y en el Vaticano le concedieron pues afortunadamente la anulación. Ella regresa a Cuba y se casa con su amor que era un cubano adinerado y quiso él hacerle cuando ella muere una tumba. La tumba está diseñada con las rosas que a ella más le gustaban, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Él quería que la tumba de su esposa fuera más grande que la tumba que estamos viendo con respecto a los bomberos. En el cementerio de Colón el monumento más alto es el de los bomberos y por eso él le sembró esas dos palmas porque dijo que esas dos palmas reales iban a crecer tanto que el monumento de su esposa iba a ser más alto que el de los bomberos. Sí, también, qué amor tan grande porque haber hecho eso, ella de recorrer el mundo, de ir hasta el Vaticano y conseguirlo. Para conseguir la anulación porque no pudo conseguir un divorcio y no obstante, Cuba estuvo mal vista y repudiada. En alguna de las imágenes que también hemos visto, cuando tú haces un recorrido hay un único monumento, este seguimos en el de, este es el que enfoca el monumento de los bomberos, como te conté, tiene las caras de los bomberos. Está simbolizado también el mal con unos murciélagos, la balanza de la justicia pues tiene como es normal, los ojos vendados para no ver la realidad. Y ahí vemos el famoso monumento de las divorciadas que las palmas alcanzaron una altura. De verdad que cumplieron su objetivo las palmas. Señor, hay un monumento también que no sé si en algún momento lo vemos, hay otro monumento alto que es un señor que quiso que lo enterraran de pie. Imagínate. Porque este señor fue condenado a la pena de muerte y fue llevado ante el paredón de fusilamiento. Deja a ver si tengo por aquí el nombre, efectivamente, Eugenio. Se salvó de morir fusilado y dicen que la hija del presidente se enamoró de este señor. El caso fue que fue conmutada su pena y cuando fallece este señor pidió que lo enterraran de pie. Pero falleció tiempo después. Sí, falleció tiempo después. Bueno, valía la pena. Se salvó del pelotón de fusilamiento y cuando murió pidió que fuera enterrado de pie con dos pistolas que no sé para qué le iban a servir y un billete de 100 pesos. Y en aquella época era bastante. No sé qué iba a ser, pero un billete de 100 pesos y las dos pistolas, la verdad que no sé. Hay en el recorrido también de la fotografía que hemos visto una tumba que se ve que es art de co, como el arte que tenemos aquí en Miami Beach, ese monumento art de co. Con respecto a la tumba del perro, que se llama la tumba de la fidelidad. Y después tiene un letrero que dice fiel hasta la muerte, fiel después de la muerte. Es porque esta señora no se movía hacia ningún lugar si no iba con su perro. Cuando ella muere, el perro todas las tardes descansaba en la tumba de la señora. Y ahí es donde el perro muere. Es por eso que los vecinos y las personas que la conocían deciden cambiar su lápida y poner a un perro en su lápida. Y dice la nota fiel hasta después de la muerte. Lucy, es tan maravilloso porque hay personas que dicen en la vida es cuando me debes a rendir homenaje, pero también hay que rendirle ese tributo. En el recuerdo, en cuanto a la tumba del dominó, que lo que tiene es un doble tres delante, es porque la señora estaba jugando dominó y ella pensó que iba a ganar la partida. Y la última ficha que le quedaba era un doble tres. Debe haber sido como yo, que de esas que juegan a ver cuál es la última ficha que le queda. Y fue cuando ella lanza la ficha que ella pensó que iba a ganar, pues perdió el juego. Y fue tal, vamos a decir la palabra, como se dice en España, para que no molesten los oídos de nadie, fue tal el cabreo, el insulto. La frustración. Y ahí mismo le dio un infarto, por eso ustedes no se pueden, eso mismo no lo pueden hacer. Claro que no, porque más vale la pena a la vida. Y le dio un infarto momentáneo y se murió con su ficha de dominó. ¿Qué pasa? Cuando le hacen la tumba en el cementerio de Colón, los que estaban reunidos jugando con ella, pues hicieron esa tumba que tiene una ficha de un doble tres encima. A mí me pondrán un micrófono, Lucy. Sí, pero eso que tarde mucho tiempo en que suceda. Me gusta visitar la cementerio cantidad, pero desde que yo entro les digo, vine, pero no vengo a quedarme. Sí, exactamente. Lucy, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Qué maravilloso recorrido por esa ciudad hermosa, la necrópolis de Colón. Les invito a que hagamos una pausa. Joan Andrés ya está listo con las informaciones. Regreso en unos cinco minutos. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín. Gracias. Gracias por ver el video.